Lo que hemos buscado, nuestros objetivos, es que el Ayuntamiento haga la gestión más eficiente y esté al lado del ciudadano, especialmente este ciudadano contribuyente que tantos impuestos paga. Quedan muchas cosas por hacer. Hay áreas que para nosotros son prioritarias. Facilitar el acceso a la vivienda, la seguridad, la movilidad, la política social, la lengua y unas cuantas más. Y a lo largo de los años que quedan nos implicaremos y sí trataremos de dinamizar, de marcar tiempos y esfuerzos al equipo de gobierno.